Comienzo con vos, Ángeles, para que me cuentes un poquito cómo vienen trabajando en torno a este 20 de junio, cómo fue surgiendo la propuesta. En un principio ya teníamos todo planeado, porque antes de que suceda todo esto de la cuarentena total, del aislamiento, ya teníamos el proyecto que estaba muy visto para lo que es Rosario, el viaje a Rosario. De un principio pensábamos que era dos semanas, pero resultó ser más y cada vez más y ya estábamos en abril y seguíamos. Entonces empezábamos a pensar a ver qué hacemos, qué decisiones tomamos. Empezaron a enviar las señas bibliotecarias de la escuela, materiales para poder ver, a ver qué íbamos a hacer. Lo que hicimos es seleccionar una novela pensando más que nada en esto de los chicos que algunos tienen posibilidades, más cercanas que otros, ceder a un dispositivo que es el celular. Muchos no tienen compu, la gran mayoría de mis alumnos, y lo mismo pasa con Cuarto B. Sabemos que esta novela tiene varios capítulos, pero estos capítulos son cortos, y está muy relacionado con la vida de Belgrano. Entonces pensábamos, dijimos, bueno, vamos a trabajar la figura de Belgrano. ¿Quién era Belgrano? Para conocerlo más a fondo. A través de una novela contada por Fernando Sánchez. Y empezamos a trabajar por capítulos y a través de audio-videos, porque la señora Juana nos grabó los capítulos, nos está grabando, porque esto es algo que vamos a continuar. Estamos hablando de una novela que Juana, por ahí nos puede recordar su título. Manuel Belgrano, La pasión como bandera, y está escrita por Fernando Sánchez. Es un libro que está recientemente editado. ¿Cómo es que lograron empezar a poder establecer algún vínculo, alguna comunicación con los chicos y las chicas de Cuarto Grado? Como todos ustedes saben, esto nos tomó de sorpresas a todos, a todos los ciudadanos y a nosotros los docentes. Inicialmente pensábamos que era para dos semanas, así que lo que nosotros atinamos a hacer, recuerdo ese lunes, preparar material para dos semanas. Y no pensábamos que iba a correr para más tiempo. En el último momento que tenía media hora, después ya íbamos a salir de la escuela, atiné a agarrar el cuadernito verde, es con todos los datos de los chicos y sacar fotos de los teléfonos de los papás. Y ya pasadas dos semanas de esta cuarentena, vimos a ver qué vamos a hacer. Pensamos en organizar grupos de WhatsApp con los papás, así que uno por uno fui agendando, pensando, los agendo con el nombre, los agendo... ¿Cómo los agendo? Decía yo, porque ¿tendrán mi número? Me preguntaba yo. Lo organicé así, con nombre y apellido, y por suerte, porque ahora ya no pienso si les llamo, si les mando mensajes, ya me mandan mensajes ellos, a mi número, tienen mi número, y estamos en comunicación así. Recién dijiste por suerte, y yo como aparte soy el director de la escuela, te voy a corregir así en vivo, que es por trabajo en realidad, no por suerte. Y un trabajo bien esforzado de tantas y tantos maestros en todo el país, ¿no es cierto? Porque también hablábamos un poquito de estas situaciones tan desiguales que se generan, o que se están viendo. ¿Querés comentarnos un poquito? Como todos saben y sabemos, nosotros estamos viviendo en la era de la comunicación, donde tenemos acceso a internet, existe la videollamada, existe el Zoom, y un mismísimo montón de programas que la realidad es que estos niños no pueden acceder, porque nos condiciona muchísimo a nosotros el acceso a internet de parte de ellos. Entonces, eso es lo que nos condiciona para ver qué pensar, qué podemos hacer. Y mínimamente, quizás a veces nosotros descargamos los videos para poder enviarlos previamente, y a veces, en ocasiones, también tampoco pueden descargar esos videos. Creo, bueno, luchando nosotros de este lado, la escuela pública en estas condiciones, y siempre buscando la manera de ver cómo poder llegar. Quiero resaltar también a mis compañeros de educación física, el profe música, que arma videos y los comparte, que esto a veces no sucede en otras escuelas, y que acá veo mucho el esfuerzo de parte de nosotros, y cómo nos condiciona el hecho de que ellos puedan o no acceder a internet. Vamos con Juana. Quería comentarte cuál es tu intervención en este momento, en relación al 20 de junio, en relación a esta novela que comentaba Ángeles. ¿Cómo apareces allí en la escena? En la escena aparecemos las bibliotecarias acercando información a los docentes, a las leyes docentes, en función de que, bueno, había que cambiar el proyecto inicial y pensar nuevas maneras de honrar la figura de Belgrano en este bicentenario de su muerte. Que es un año todo en íntegro, el año dedicado a Belgrano. Entonces, bueno, aparecieron editoriales que fueron acercando algunos primeros capítulos de distintas novelas, enviándolo en esta cosa tan compleja de la cuarentena. Bueno, las maestras eligieron esta, que yo acordé plenamente. Es una novela de 25 capítulos breves y está muy bien llevada toda la vida de Belgrano desde su nacimiento hasta la muerte. Y no está tan enfocado en los hechos, que sí los va nombrando, sino en esta particular manera de Belgrano de encarar sus convicciones. Este nombre que lleva la novela La pasión como bandera es la forma en que Fernando Sánchez va capítulo tras capítulo revisando la historia de Belgrano desde que era pequeño y cómo a él situaciones de la vida cotidiana que estaban naturalizadas por todo el mundo a él le resultaban extrañas y luego fueron el alimento, el nutriente para que él decidiera cambiar las cosas. Y cómo a lo largo de todo su camino, en su viaje a España para estudiar, él estuvo nueve años en España estudiando y allí recibió todas las ideas revolucionarias de la época de la Revolución Francesa y demás y todo eso. Él quería inmediatamente traerlo a América, a su tierra, a lo que era Buenos Aires en aquel entonces, el Virreinato y luego fue a Argentina. ¿Y en torno a Belgrano cuál es el mensaje que le está llegando a los chicos? ¿Qué es lo que se está compartiendo con los chicos y las chicas de cuarto A y cuarto B? ¿Se ha unida y vuelta en torno a Belgrano? ¿Los chicos lo recuerdan? ¿Cómo está siendo con la dificultad que planteaba también Cari de manejarse con esta realidad que nos tiene ahora atravesados y en particular en nuestra escuela por la dificultad para acceder a Wi-Fi? ¿Cómo es ese circuito, esa comunicación con los chicos y las chicas? Lo que hacen es mandarme audio, hacemos videollamadas. Un poquito surgió una de las nenas que me manda y me dice «Seño, viste que el papá de Belgrano vendía esclavos». Entonces eso le llamó la atención también, decir qué fácil que era para ellos en esa época y ahora y conversar eso, a ver, trasladarlo ahora en la actualidad. ¿Qué pensás vos de eso? Entonces eso lo hacemos muchas veces por videollamadas o a veces no mandamos audio con las mamás también, porque las mamás también participaron de esto, también porque son ellas que también están junto a sus niños compartiendo esto de algo nuevo para ellos que no sabían. Y ahora le voy a dar la palabra a Karina para que también nos cuente si tuvo algún ida y vuelta como el que estás contando, si algún niño, alguna niña te transmitió así su asombro o algo que le haya llamado la atención. ¿Algún diálogo parecido que hayas tenido, Kari? El grupo, me recuerdo yo, el grupo este que tenemos era como muy tomado como, no sé, como algo muy formal, también de parte de nosotras, porque nada, enviamos la tarea, algún mensajito ahí medio cortito, pero después empezó a romper un poco eso y está genial que los niños empiezan a participar. Quizás a través del pedido de la profe de plástica, pedido de una fotito, que pedía una fotito con algo celeste, con algo blanco, y ellos ya, esa tareita que tenían que hacer, ya no, ellos con su foto, con su objeto acá y participando, y ya el hecho de que se vean las caras, llamaba para que todos participen, así que las fotos que tengo ahora no está solamente el objeto, sino que también están ellos, es el tener en cuenta que allá en ese grupo está el compañerito tal y mandarse mensajito y de voz, uno se anima a cantar y el otro también, y está genial eso. Está bueno lo que estás diciendo, Kari, aparte de traer la figura también y la presencia de las compañeras y compañeros curriculares, ¿no es cierto?, de esas materias, que no son esas materias, sino son las mismas materias en el plano de igualdad y que tienen una intervención importante en este tiempo, ¿no?, con un gran esfuerzo también, mucha presencia, aún con estas dificultades. Y como para ir cerrando, quería preguntarles con respecto a qué sienten ustedes como maestras, como docentes, como mujeres también valiosas de la historia, porque ustedes van a ser como todas las maestras, mujeres valiosas de la historia, ¿cómo están atravesadas ustedes por la figura de Belgrano? La figura de Belgrano nos toca muy de cerca por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos atravesando, también como sociedad. Yo creo que es tiempo de que nos unamos entre todos y iremos para el mismo lado para poder romper con todo esto que hay, las clases sociales que siguen todavía, a pesar de tantos años, siguen viviendo. Luchar por eso, por esa desigualdad que hay y que todos puedan tener las mismas posibilidades. Muchas veces como docente me pasa que veo a mis alumnos que no tienen la misma posibilidad que tienen otros. Y vamos con Cari. Sí, comparto lo que dice mi compañera. Quizás los chicos son como más inocentes en ese sentido, pero cómo nos sorprenden a nosotros la manera en que ellos reflexionan. Nosotros queremos apuntar a algo, pero ellos ya están ahí. Ya están ahí. Ellos no tienen prejuicios. Ellos, esto de las desigualdades, no lo conocen ellos y ellos no son así. Sí, nosotros por este lado lo que vamos a hacer es continuar buscando siempre, explorando, porque la verdad, la realidad es que estamos explorando y estamos aprendiendo todo lo que nos dicen, las ideas que nos tiran, todos tratamos de buscar la forma de continuar enseñando de alguna manera. con todas las trabas que tenemos. Bueno, le damos la palabra a Juana. Me sorprendo releyendo la historia de Belgrano y siempre descubriendo aspectos nuevos de su manera de pensar, de su accionar, de cómo Belgrano acepta hacerse cargo de la milicia cuando él no era militar, no se había formado para eso, él se formó como abogado y cómo él crea la bandera, primero crea la escarapela como un hecho de estrategia militar, como algo que es una necesidad de diferenciarse del enemigo, cómo él aún en la acción prima su pensamiento. Siempre están sus ideales primero aún en la acción y cómo él, por ejemplo, es uno que reconoce a Juana Azurduy, una revolucionaria americana donde él le da un grado militar, el mayor, en reconocimiento de su labor como guerrera, ¿no? Y entonces, cómo a lo largo de toda la vida de Belgrano yo me vuelvo a sorprender una vez más viendo que su pensamiento, su ideario de libertad y de igualdad prima por delante de todas sus acciones. Él nunca va contra sí mismo y contra su propio pensamiento. Y ahí pide la palabra Cari, así que antes de cerrar le vamos a dar la palabra a la maestra de cuarto B. yo lo que quiero resaltar esto no sería posible realmente sin mis compañeras que son las profes de apoyo, la seño de mate, la deceleración, porque como ustedes saben, los niños no tienen los mismos procesos de aprendizaje, así que yo ando las tareas y van acompañando uno a uno a los niños porque llaman por teléfono, me mandan mensajito a mí, me dicen Cari, mirá, el alumno tal, me he podido comunicar, o la alegría de recibir una tarea, sin mis compañeras no sería posible. Sabés que hoy estamos en Sintonía Educar, un programa de radio en el que queremos compartir con todos los oyentes la historia de Manuel Grano a través de una novela que vos estás leyendo en la escuela y quería preguntarte acerca de este capítulo 1, la pasión como bandera, que nos cuentes un poco qué te llama, qué información nueva te aportó, qué te llamó la atención de este capítulo, que nos cuentas un poquito. Aquella época la familia dinerada podía estudiar y tenían criados, ni los hijos de los criados y las criadas y los hijos de las criadas no podían estudiar, tenían que dedicarse a trabajar. Allí está Benito que es un niño, ¿no es cierto? que es el hijo de una criada y está Manuel, que es Manuel Grano jugando, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una diferencia entre uno y otro. ¿Qué pensaste acerca de esta diferencia? Que me parecía injusto que los chicos de los criados no podían estudiar y que solo se dedicaban a trabajar. Ahora ya ya no hay esclavos y todos y todos tenemos derecho a trabajar y digo a estudiar. ¿Eso es lo que pensaste y que te llamó la atención de este capítulo? Sí. ¿Y algo más que nos quieras contar de este momento o de Belgrano y del viaje a Rosario que íbamos a hacer? Yo me puse triste por lo que no pudimos ir a Rosario sé que era un lugar re lindo. Bueno, pero yo te cuento que ahora estamos con todo este tema de la cuarentena pero seguramente cuando ya todo pase nos pondremos de acuerdo con las mamás y los papás para que si no es este año el próximo año seguramente estaremos yendo. Estaría re bonito. Te agradezco mucho esta participación en Sintonía Educar te mando un cariño muy grande. Ezequiel ¿Qué es lo que te llamó la atención de este capítulo 1 de la novela? Lo que a mí más me llamó la atención del capítulo 1 fue que a Manuel no le importó el color de Benito. ¿Quién era Benito? Un esclavo negro. Era un niño negro hijo de una esclava que trabajaba en la casa de Manuel Belgrano ¿no es cierto? Sí. Y ahí hay una situación que no está tan buena ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que relata la novela en ese capítulo sobre Belgrano y sobre Benito? Es que ellos jugaban un juego de caña y que a la mamá de Benito no le gustaba que jueguen ellos dos juntos porque Manuel era hijo del amo y Benito era hijo de una esclava. Ahí hay una situación que no es muy igual. Sí. ¿Qué es lo que tenía que ir a hacer Belgrano y qué es lo que tenía que ir a hacer Benito? Benito tenía que ir a limpiar el gallinero a trabajar y Manuel tenía que ir al convento. Convento que es el convento en el que él estudiaba ¿no? Sí. Y vos ¿cómo ves esa situación? Que no. Que no. Que no está bueno que haya esa diferencia. Que Benito trabaje y Manuel vaya a la escuela. Contame algo más de lo que están trabajando aprendiendo de Belgrano de la bandera. Que Manuel creó nuestra bandera y esa es nuestra patria. Y estamos hablando también como con los otros chicos y chicas acerca de la novela. Ronald ¿cómo estás? Bien. ¿Querés contarnos para que te escuchemos aquí en el programa de radio Sintonía Educar qué es lo que más te llamó la atención de ese capítulo 1? Me llamó la atención del capítulo 1 cómo Belgrano desde tan pequeño tenía ese porqué e incluido en su personalidad ese poder cuestionar ciertas cosas desde pequeño y de grande luchar por sus ideales y que un color de piel era suficiente para ser inferior. Piki estamos hablando del capítulo 2 de la novela ¿querés contarnos de qué habla ese capítulo? Que el papá de Manuel era italiano él se llamaba Don Domingo Pérez que quería ser comerciante y él traía un permiso de la corona de España para poder importar y la ofensa de permiso pudo crecer económicamente él traía personas de África y las vendía en América como fuerza de trabajo y vivían en su casa esa es como la parte más importante de lo que cuenta Fernando Sánchez que es el autor de esta novela ¿qué te parece a vos esa situación de los esclavos? Me parece más porque bueno las personas tienen que ser libres y nadie tiene derecho a decirle qué tienen que hacer porque son libres las personas estoy ahora con Luana que ella es de cuarto B y Luana nos va a contar un poquito acerca de qué es lo que le llamó la atención en ese capítulo 2 también lo que más me llamó la atención es que el papá de Manuel se dedicaba al comercio y él vendía cosas y compraba cosas para venderlas en esos tiempos se podía traer personas de distintos países para venderlas podían ser grandes o chiquitos los esclavos ayudantes esto último es lo que me llamó más la atención y también lo que le llamó la atención a Manuel a pesar que él era un niño ¿por qué te parece Luana que a Manuel Belgrano le llamaba la atención esto de que el papá vendiera a esas personas de color negro a los esclavos ¿vos qué pensás de esa situación? que no se puede hacer ahora no se puede hacer ¿cómo lo veías vos? me dijiste que era como una que como si fuera una locura una locura ¿y por qué pensás eso? porque ¿cómo se va a vender gente?